Buenas noches, tras meses de búsqueda de las autoridades, dieron con el paradero de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, quien fue apresado en Colombia. Y en este momento, la Procuraduría realizará una rueda de prensa en conjunto con las autoridades que participaron de este apresamiento. Vamos a escuchar inmediatamente, está ahora mismo en el micrófono, Julieta, la encargada de comunicaciones de la Procuraduría, dando introducción a esta rueda de prensa. Señoras y señores, escuchemos inmediatamente las importantes declaraciones que ofrecerá el país, el Procurador General de la República, doctor Jean Alain Rodríguez, sobre el apresamiento de César Emilio Peralta, alias César el Abusador. Señoras y señores, muchas gracias. Colombia, el prófugo César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Dicho apresamiento fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de los alguaciles federales de los Estados Unidos, liderados por los marshals en Colombia. A través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la Dirección Nacional del Control de Drogas, se determinó que el prófugo César Emilio Peralta, alias César el Abusador, se encontraba en ese país suramericano. Y de inmediato se inició un operativo solicitando cooperación, tanto a la Ministra de Justicia y Derecho, como al Fiscal General de Colombia, Margarita Leonor Cabello Blanco, y el señor Fabio Espitia, respectivamente, así como a los marshals en esa nación, bajo la coordinación de la Embajada de los Estados Unidos. La información destaca, que presentamos hoy, pues el arduo labor que en equipo han hecho todas las instituciones, el Ministerio Público, la DNCD, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia, para lograr el desmantelamiento de la poderosa red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, mediante la realización, en su momento, de más de 60 operativos, durante los cuales fueron apresados ya los cinco cabecillas y otros 13 integrantes de esa organización, a poco más de tres meses de haber sido desarticulada dicha red. Además del cierre y incautación de más de 20 negocios y propiedades, quedando completamente desmantelada la principal red de narcotráfico que operaba en la República Dominicana. Destacamos también que con el arresto se suman ya 18 los apresados por su vinculación a esa organización del crimen organizado, de los cuales tres ya han sido extraditados a los Estados Unidos, uno se encuentra en proceso de extradición, mientras que los otros tienen distintas medidas de coerción, como prisión preventiva, prisión domiciliaria, presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica por diferentes montos. Podemos informarle también que desde el momento en que fue capturado César Emilio Peralta, alias César el abusador, se encuentra o nos encontramos en contacto con el Ministerio de Justicia de Colombia a los fines de coordinar su extradición, ya sea directo a los Estados Unidos o a través de República Dominicana, siendo de preferencia y más práctico lo primero. Podemos decir y concluir en esta rueda de prensa en la que participan y saludo al Honorable Ministro, Teniente General del Ejército de la República Dominicana, Rubén Daurío Paulino Sem, el Director del Departamento Nacional de Investigaciones, señor Sigfrido Pared Pérez, el Presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas de NCD, Vicealmirante de la Armada de la República Dominicana, Félix Alburquerque Comprés, y el Director General de la Policía Nacional, Mayor General Neyaldrin Bautista. De que con todo esto y en nombre de todos, pues agradecemos el apoyo brindado por parte de la Ministra Margarita Leonor Cabello Blanco, el Fiscal Fabio Spitia, y de la Oficina de los Marshals y las demás agencias federales. Con esto concluimos nuestra breve presentación, pasando la palabra al Presidente de la DNCD. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias, señor Procurador. El concepto de la operación, la operación triangular, comenzó hace una semana a través de diferentes operativos, como mencionara el señor Procurador, en la parte norte de la isla. Posteriormente, durante los hallazgos y las labores de inteligencia, pudimos detectar, mediante informaciones fidedignas, que el César Emilio Peralta, el abusador, había salido del país hace unos pocos días y siendo localizado en Boca Grande, Cartagena de India. Esta labor fue la operación triangular entre las fuerzas de Colombia, las fuerzas de los Estados Unidos y la República Dominicana, en estrecha colaboración con el Procurador General de la República. A esta operación también de inteligencia se sumaron las coordinaciones que tuvimos con el Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional, con el apoyo tanto de inteligencia como de recursos humanos, así como el señor Ministro de Defensa, en donde por fin, por la misericordia y la gracia de Dios, pudimos ya dar al traste con este capo buscado internacionalmente. Si hay alguna pregunta o algo. ¿Quién estaba poniendo en el apartamento? ¿En Cartagena? Hasta el momento fueron apresados cuatro personas más, entre ellos tres colombianos y un dominicano pendientes de identificación, que oportunamente, a través de la Procuraduría, se pudieran dar los nombres tan pronto nos lleguen las informaciones pertinentes. ¿Hay otra recompensa que habían ofrecido a la Catatura? Bueno, la recompensa se informó hoy, sin embargo, los operativos comenzaron desde el fin de semana pasado y esta madrugada, temprano, pudimos dar con la captura de él en Colombia a través de las informaciones pertinentes que había mencionado el señor Procurador. ¿Salió en una lancha por la región sur del país, entre Pedernales y Barahona? ¿Hay temor para atraer a ese señor Procurador hacia la República Dominicana? ¿Perdón? ¿Hay temor para atraer a ese señor Procurador hacia la República Dominicana? Entiendo que no. Entiendo que no. La República Dominicana vive un estado de derecho democrático en donde la justicia es transparente y sus fuerzas del orden auxiliares también son transparentes. No hay ningún temor. Pero, naturalmente, deberá entender ustedes que el derecho internacional demanda derrogatoria y procesos judiciales, que eso ya le compete al señor Procurador. ¿El señor Procurador que tenía asesor de abusador en el país? ¿Se habla de que personas dentro del Ministerio del Interior y Policía, dentro de la ADNC, dentro de la misma policía, hasta del Ministerio Público, alertaban, advertían a cesar el abusador para que pueda escabullirse y esconderse de la salud? Como dijo el señor director de la policía, esta mañana, en una alocución en un programa de televisión, sería una irresponsabilidad de mi parte aseverar eso. Son procesos investigativos. Mediante, vayan avanzando los procesos investigativos con el señor Procurador, todo aquel que se determine que tuvo algún tipo de responsabilidad, responderá ante los tribunales. ¿En la radio? ¿Por agua o por diario? Por agua, por agua. ¿Por agua o por diario? ¿Por agua o por diario 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 o por diario? ¿Esa altura de las de las de las dos? Los tucanos no tienen esa capacidad de altura por la velocidad en que viajan. O sea, y también usted sabe que los delincuentes y el crimen organizado aprovechan la oscuridad de la noche y la madrugada. ¿En el Estado está atractumida para hacer aclaridad? Estados Unidos, no está atractumida. ¿Era ciertamente Presidentes del Atractum? En coordinación con la Procuraduría se están validando todas las evidencias, se están todavía recuperando para poder, entiendo en un momento, darle las informaciones pertinentes. El señor Procurador acaba de decirle que, dependiendo de donde vaya a ser extraditado, ya sea en Estados Unidos o República Dominicana, donde quiera que sea, lo importante es que está capturado y que va a responder ante la justicia. Por favor, por favor, general, disculpen. Por favor, denme un segundito, yo voy a querer su favor. Vamos a darle el turno a la señora Teresa del Día, que había pedido la palabra. La pregunta es aquí. Bueno, yo pudiera decirle que, señores, para que ustedes tengan una idea de lo que es el crimen organizado, nunca en la historia del crimen organizado, a nivel del mundo, se había dado apresamiento tan rápido, porque César Emilio Peralta tiene menos de cuatro meses prófugo. Sin embargo, vamos a hacer una idea. Pablo Escobar Gavilla duró cuatro años después que se fugó, el Chapo Guzmán cinco, y así sucesivamente. Nosotros, la República Dominicana, le ha dado una respuesta contundente y rápida, en el menor tiempo posible, siendo esto un récord a nivel global. Gracias. Por favor, Lisén Linesi, de Alcántara, del proceso. Con esta ya cerramos, por favor. Por favor, le tengo una cajilla. Por favor, la señora Teresa del Día, usted ha hablado de un ánimo y operativo, pero ¿por qué? Como es una pide, antes en el estado, señora, por la convención, el decreto que fue, a por favor, ¿por qué no lo han realizado antes? ¿Quién sería lo que necesitaba? Bueno, es sencillo. Las informaciones hay que validarlas. Las informaciones hay que transmitirlas. Deben cumplir el ciclo de inteligencia para nosotros saber si es oportuna, pertinente y efectiva. Necesitábamos la colaboración internacional y necesitábamos también de tener suficiente data para nosotros poder dar respuestas en ese momento. Bien, gracias. 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 Gracias.